La sencillez, la humildad y la perseverancia Son virtudes que no se pueden ver, pero si se pueden sentir Por eso, aquí está el artista que ya recorre el Perú Él es el príncipe del sur Y los internacionales luceros del Perú Hay una lunita llena ¿Dónde estás que no regresas? Hay una lunita llena ¿Dónde estás porque no sabes? Pues que esta noche está solo llorando por mi amor La mujer que amaba me dejó para siempre La mujer que amaba me dejó para siempre Una lunita llena Dime tu claridad Y esta noche oscura ¡Eso! ¡Eso! Solo yo te pido Luna, lunita llena Solo yo te pido Luna, lunita llena Pues que esta noche Pues que esta noche Me acompañes en mi soledad Quiero pues alejarme Llego de este lugar Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré En tierras lejanas Te olvidaré Yo buscaré Yo buscaré Yo buscaré Otro amorcito Yo buscaré Te olvidaré Te olvidaré En tierras lejanas Te olvidaré Yo buscaré Yo buscaré Yo buscaré Otro amorcito Mejor que tú Dicen que los mejores remedios Para el olvido Son el tiempo y la distancia Por eso me voy Llejos Para poder olvidarte Mala mujer Oye príncipe Esos zapateaditos En los escenarios Vamos con ese requinto Medio rimache y blanco Mío, mío Eso Míralo, ven Que bonito toca En los pueblos de Ayacucho Víctor Fajardo Juan Cazancos Y todo el Perú Haciendo bailar Con su guitarrita Viajera